Qué gusto saludarles, a esta hora estamos ubicados desde el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Más que todo dar a conocer Don Eduardo Carolina Cese a un aviso, porque nos han estado consultando, van a elaborar o no van a elaborar. Luego de una semana en asambleas informativas, se retoman nuevamente las actividades en este Centro Psiquiátrico Hospital Mario Mendoza para las personas que tenían programadas citas, al igual aquellos que vienen a reclamar medicamentos, ya pueden venir porque se retoman nuevamente de manera normal las actividades en el Mario Mendoza. Han dado un compás de espera para que las autoridades puedan resolver el tema de pagos y salarios atrasados, al igual que horas extras. ¿Usted, amigo, viene a reclamar medicamentos? Sí. ¿O consulta? A consulta, más que todo. ¿Consulta? Sí. ¿De dónde viene usted? Vengo, bueno, yo soy de El Paraíso, pero vengo de Monjaras, vivo en los dos lados y vine a entierre acá. Espera que sea atendido de manera normal, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Su nombre, amigo? Santos Armulfo Álvarez Álvarez. Bueno, don Santos, así como don Santos ha venido toda esta cantidad de personas y le vamos a conocer a usted que nos ha estado preguntando, se retoman las actividades, dieron un compás de espera luego de la semana del feriado morazánico para que puedan resolver el tema de los salarios en este centro asistencial o hospital psiquiátrico, al igual que el Santa Rosita, se retoman de manera normal las actividades. Junto a René Martínez con ustedes al estudio principal. Bien, muchas gracias compañero Alex Cáceres. Seis de la mañana con once minutos y hoy, 3 de octubre, que se conmemora el Día del Soldado Hondureño. Ya se están realizando actividades.